bueno mi gente la noticia anterior le había dicho de que alexis villalona según su abogado estaba en planes entregarse en las próximas horas pero resulta el caso que ahora alexis villalona hace algunas exigencias a las autoridades para poder entregarse pues de acuerdo con su abogado villalona pidió no ser llevado a la cárcel preventiva de vaní porque supuestamente mantiene una vieja resillas personales con alguien que guarda prisión en el lugar y su integridad física podría estar corriendo peligro no al dar esos detalles a dime lo brea de los santos aseguró que el sentir de alexis es entregarse de la mejor manera posible a las autoridades para responder por sus actos sin embargo reiteró el miedo que siente su cliente ante el bombardeo de información y la trascendencia que ha tomado este caso el sentir de villalona es entregarse pero puso una serie de condiciones que se la planteamos al procurador ángel darío tejeda que una de las condiciones por motivos a una pequeña enemistad que tiene no estar en esa preventiva el tipo tiene miedo señores parece que tiene problema con otra persona que está en esa preventiva y él tiene miedo de que lo manden para allá porque podría estar corriendo peligro o sea que según las hermanas tanto que salieron a defender a este hombre que era un hombre honesto que no era violento y ahora están saliendo más problemas que el tipo ha tenido en el pasado no ya él tiene miedo por eso que está corriendo porque no quiere caer señores en esa preventiva porque allá tiene un enemigo que lo está esperando señores increíble y así dicen que un hombre serio que un hombre operado tres veces de la columna es como un hombre operado y un hombre serio va a estar haciendo de las suyas en la calle no mirenlo ahí una de las condiciones fueron una serie de condiciones pero una la que más resaltó fue ese que no quiere que lo manden para la preventiva de baní porque allá lo están esperando señores increíble así lo dice el abogado lo voy a dejar con este vídeo ustedes me dejan aquí sus comentarios ahora hay que esperar qué va a decidir el ministerio público la fiscalía y las autoridades en sí si van a aceptar esta charlatanería de exigencias que le hizo aquí el alias el león de baní así que nada vean esto y será hasta la próxima vamos allá cuéntenos qué contacto ha tenido también hasta el momento si es cierto realmente que la gente debe entregarse o cuál es la situación actual y con el tema para que la gente pueda nosotros el lunes temprano en la mañana sostuvimos una amplia conversación vía el móvil de uno de los hermanos y cercanos familiares de él donde en esa conversación la verbalización la lo que se de la manera exclusiva se trató es de la fórmula exclusiva de cómo finalmente puede enfrentar ese proceso y que él de manera inexpugnable le permita permitir que los órganos jurisdiccionales cumplan con su papel que desde el punto de vista de la constitucionalización de tan forma de muerto y de manera profunda cuál es la responsabilidad exclusiva de este papel del ministerio del público del mismo que ellos somos los encargados de la política de la criminalidad y que el artículo de la misma continuación les haga voluntad casi de obligación de perseguir ese ilícito afectado